Y en este caso hay distintos, por un lado, lo llamamos la semana pasada, hay una obra particular, un privado que está haciendo un loteo en esa zona que se ve rellenada. Por otra parte, eso es lo que nos motiva a nosotros a hacer un pedido de informes a la Subsecretaría de Obras Particulares. Por otra parte hay una obra pública, porque se está realizando en la calle, como bien decían los vecinos, sin contemplar la derivación del cauce. La dinámica natural. La dinámica natural y la derivación del cauce en momentos de crecida, en los que se active ese cauce que es intermitente. Y por otra parte también presentamos hoy, en función de lo que se debatió acá en esta comisión la semana pasada, un proyecto con un pedido de informes también a la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la provincia, solicitando al Ejecutivo Municipal a que le solicite información a Recursos Hídricos para que cantee, por ejemplo, dónde tiene delimitada la línea de Rivera y nos remita cartografía que respalde esa información. Para nosotros es muy importante avanzar con esto, nosotros en realidad es la forma que tenemos desde el Consejo de visibilizar lo que está pasando.